Buenas noches Queremos agradecer la calidez del público chileno con nosotros Un saludo En el hombre Telarañas En el hombre Tomar el antídoto Para romper toda rigidez Vivo con un sonámbulo Buscando pliegues en la pared Telarañas Sueño con telarañas Telarañas Que cuelgan de la pared Esto parece un museo escenal Un simulacro demasiado real Debo encontrar algún sitio afuera Debo cambiar la escena Un telarañas Sueño con telarañas Un telarañas Que cuelgan de mí Y de vos Mis ojos presiden Otra vez Imágenes retro Así es la trama De este film Tu propio reflejo Tu propio reflejo Reflejo Mis ojos presiden Mis ojos presiden En el mundo inmóvil En el mundo inmóvil En el mundo inmóvil Telarañas 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 Que cuelgan de mí Telarañas Sueño con telarañas 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 ¿Qué cuelga de mí Telarañas me cuelgan de mí Ohhhh których out 설� paling AP 就是 你的 이나 E que fuese el ¡Gracias! ¡Gracias!